Negación punk en Euskal Herria. Vaya, para ser tan nacionalista en Taludú tienes vasquitis, ¿eh, amigo? ¿Eres un poco bindurri? Sí. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre el nacionalismo y el uso que hacen de... en este caso ni siquiera la lengua, de un dialecto para reforzar sus posiciones sovinistas y reaccionarias que no se sujetan por ninguna parte. Estas gentes son de adelante Andalucía, que se disfrazan de progresistas, pero de progresistas no tienen nada. Entonces intentan hacer pasar al andaluz, según ellos, como si el andaluz fuera una lengua distinta al español. Vamos a ver qué dice la RAE al respecto. El andaluz es una variedad dialectal, es decir, dialecto, del español, no una lengua distinta del mismo. El sistema de representación gráfica del español es el mismo para todas sus variedades lingüísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que el andaluz no es una lengua aparte. Tiene palabras propias, pero no tiene ni una estructura gramatical, ni ninguna diferencia con el español. ¿Por qué? Porque es la misma lengua. Entonces esta gente se queja de que hablan el andaluz como idioma, según ellos, pero que no lo escriben, ¿no? Como por la dictadura de lo español. Y es verdaderamente ridículo. Vamos a ver lo que dicen directamente. La ideología del nacionalismo lingüístico español... No hay una ideología lingüística española. No lo hay, no lo hay. En España el uso de otras lenguas y dialectos está protegido por el Estado. Lo siento, no vivimos en una época de conquistas en la cual se está conquistando Andalucía y se está imponiendo a fuego y sangre... No, no, no es verdad. No es verdad. Porque si no, gente como vosotros no existiría ni estaría en ningún parlamento. Así que no es verdad. Es mentir lo que estáis haciendo. Bueno, continúo. De carácter mitológico, no científico. Claro, mitológico no científico. Inventarse que un dialecto es una lengua, que saltárselo material y es algo totalmente idealista de vivir en el mundo de Winnie the Pooh, eso sí es científico, ¿no? Eso es ridículo. Que intenta presentar la lengua propia, el castellano en este caso, como superior a los demás idiomas con los que conviven. Vamos a ver, superior en el sentido de que uno es una lengua y el otro es un dialecto de esa lengua. En ese sentido, pues sí es superior, sí, claro, obviamente. Es que no entiendo cuál es el problema. Y justificar su posición dominante o ventajosa sobre ellos. Es que la posición ventajosa es en el sentido de que el español es un idioma, y a mí me gusta decir el castellano, pero bueno. Y Andaluz no, es un dialecto. Pero no es inferior en el sentido de que es una basura. No, para nada. Simplemente que es un dialecto, es decir, es una forma de hablar ese idioma en una región determinada. Ya está, no tiene más. Esta ideología del nacionalismo lingüístico español lo aprovecha para asignar a la lengua castellana una serie de bondades que en realidad se derivan de una convergencia de circunstancias socio-históricas. Hombre, claro, ¿y qué lengua no es así? Esa mujer que cree que en Francia se habla francés, en toda Francia, porque no hay una serie de situaciones, ¿no? Políticas, sociales, etcétera, que ha llevado a ella. De verdad, es que vive en el mundo de la fantasía, de la piruleta, de, no sé, de Peter Pan. Contingentes, y no de ninguna supuesta superioridad de esa lengua sobre las demás lenguas. Pero es que las lenguas, ¿cómo se imponen unas a otras? De verdad que a esta mujer no la entiendo. No entiendo por qué dice estas cosas. ...del estado español. Señorías, yo tengo la fortuna de que puedo hablar en mi lengua. Sí, en español, lo estás haciendo. Escribo en la lengua de María Zambrano, de Gioconda Belli. Sí, en español. Ángeles Mastreta, de Alfonsina Storni, de Violeta Parra. Sí, en español. Pero hablo en andaluz. Es un dialecto y, por lo tanto, es en un idioma. Hablo como Federico, como Luis Cernuda. Y el andaluz... Sí, en español, porque el andaluz es una variante dialectal, no deja de ser español. Es una lengua natural, no estandarizada. No es una lengua, es mentira. No tenéis ni gramática. Ya hay un grupo de profesores de lingüistas... Bueno, sí, si la tenéis, la española. ...andaluces intentando hacer una ortografía del andaluz. Yo sé que a algunos y a algunas esto les va a parecer ridículo. Hombre, normal, porque estáis haciendo algo ficticio que no existe. Y lo que hacéis es ridículo. De hecho, ahora voy a enseñar un mensaje que han escrito. Ya lo sé. Pero llegará el día que también se escribirá en andaluz. Pues espero y deseo que no. Espero y deseo y haré lo que esté en mi mano para que no sea así. Porque es verdaderamente vergonzoso lo que estáis haciendo. De hecho, vamos a poner aquí el mensaje, fijaros. Aquí pone un mensaje, ¿no? Que es como lo pronuncian, se supone. Bueno, pues parece estupendo que lo pronuncian así. Pero qué problema hay. Pero es que esto, como lo están haciendo, es inventarse una letra. Porque estáis diciendo ahora mismo que no tienen ortografía propia. Entonces, esto que están haciendo aquí, ¿qué es? Inventarse un idioma. Pues es que es ridículo. Verdaderamente ridículo. Y ahora vamos a ver a Lotto, que es un personaje. Va a leer El Principito. Empieza con la dedicatoria, que yo creo... Sí, la vamos a leer porque es más interesante. Arleón Bert. ¿Es más interesante que qué? Le pido perdón a los niños por modo de haberle dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una excusa seria. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de comprenderlo todo. Incluso los libros para niños. Es que esto que está leyendo es andaluz. Habla en andaluz, de verdad. Pero es español. Es que, de verdad, no entiendo el problema. Y lo dice como si estuviera represaliado prácticamente. Habla como tú quieras. O sea, no hay ningún problema. Es decir, es que esto no está perseguido. Es que, de verdad, es absurdo. Es absurdo lo que están defendiendo. La cuestión es como este tío lo escribe. Es inventándose una ortografía. Me parece verdaderamente demencial. Demencial, tal cual lo digo. Y es el mismo tío que hace otro tipo de locuras. Porque todas estas locuras van de la mano. Aquí tengo la otra. Fijaros el ridículo que hace aquí. No le vemos excesivos problemas, en un principio, a que una calle de la costa Mijeña se llamara o se llame Carabela. que es un tipo histórico de embarcación. Pero, por otro lado, no compartimos que la calle de la urbanización Las Mimosas se llame Avenida Descubrimiento. Por las implicaciones políticas de ideología españolista excluyente que tiene para su grandeza, entre comillas, y megalomanía. Pero vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué problema hay? Es un hecho histórico también. El Descubrimiento de América es un hecho histórico, independientemente de la posición que tenga sobre él. Tenía un concepto como el del descubrimiento, que oculta la realidad de la limpieza étnica. No, no ocupa ninguna realidad. Expresar el descubrimiento, que es lo que pasó. Luego lo que se desarrolla, a partir de ahí, pues tiene una posición más crítica, menos crítica. Pero es que nadie nega la realidad porque una calle se llama así. Que llevaron los españoles a cabo, que llevaron a los pueblos americanos, ¿no? Pregúntenle ustedes a los indígenas latinoamericanos qué les parece esa falacia de que... Hispanoamericanos. Que los descubrieron. Y que... ¿Puedo seguir hablando? Y qué consecuencias les ha traído ser descubiertos. También los han descubierto los migeños, entre comillas. La ideología que se enría en el concepto de descubrimiento es un claro ejemplo antropológico del etnocentrismo europeo español, ¿no? Como alternativa migeña a los verdes eco, apoyamos a los pueblos indígenas del mundo, votaremos que no a la avenida del descubrimiento. Y proponimos como alternativa que esa calle se denomine por un elemento que nos diría mucho más de la toponimia caleña. La calle, le pondríamos nosotros calle Villa Romana. Aunque quede unos metros más lejos de la ubicación... Fijaros, creo que es del bepel tío, ¿eh? Pero como le interrumpe, qué bueno es, ¿eh? ...más lejos de la ubicación de la Villa Romana de la Butibamba, pensamos que más lejos queda todavía ese concepto imperialista del descubrimiento. Muchas gracias. Señor Porras, los romanos invadieron España y sometieron a los iberos. Pero si fueron ellos los que vinieron aquí a castigar a los aborígenes de este territorio, ¿cómo quiere usted que celebremos a los imperialistas romanos, lo más imperialista de los imperialistas? Fíjese lo que hicieron con los pobres griegos y con los pueblos del norte de África. Pero qué incoherencia, señor Porras. Los romanos malísimos sometiendo a las tribus germanas. ¡Por Dios, por Dios! ¡Ay, perdón! ¡Por Marx! Bueno, esto ya ha sido el sentido de estar diciendo esto. Pero bueno, lo anterior es buenísimo. Buenísimo. Este alcalde habrá que explicarle por qué piensa que a Marx le gustaban los hippies. No lo entiendo, no lo entiendo. Es un movimiento hippies posterior, entonces este sujeto no sé por qué... No le vamos a explicar eso ahora a este alcalde. Pero lo que sí me hace gracia es precisamente que claro, que si tú juzgas por la mentalidad actual, ¿no? Un acontecimiento de 1492 y años posteriores, pues obviamente, cuando hablas y juzgas, ¿no? O analizas al Imperio Romano, pues deberías... Claro, es lo que le está riendo el alcalde. Debería hacer lo mismo, ¿no? ¿Por qué no lo hace con el Imperio Romano y si lo hace con el descubrimiento de América? Pues os lo digo yo por el maricomplejismo este que tiene la izquierda de renegar del país, de renegar de España. Y este es el tío que quiere inventarse el idioma andaluz y la ortografía esa andaluza, distinta del castellano, del español. Y que, bueno, llegará el día, ¿no? Me decía la tía de Saba Pilar. Llegará el día en que, pues, esperemos firmemente que no. Esperemos firmemente que no. Es que no va a llegar, es imposible. Porque sus acciones no son la realidad material. Entonces, si ellos intentan forzar de manera idealista esto, pues la gente va a pensar que son como frikis, son raros. Y no, pues no les van a hacer ni caso, obviamente. Porque es verdaderamente patético esto. Pero patético. Lo de los pueblos originarios que defienden y todo eso también es bastante patético. Pero lo de la lengua no tiene nombre. No tiene nombre. Es que el ridículo se queda corto. Y esta gente son nacionalistas. Es que me hace gracia, ¿no? Que critiquen el nacionalismo español y luego ellos son igual o más de nacionalistas. Y van de revolucionarios y son tremendamente nacionalistas. Sí, progres, pero nacionalistas. Da exactamente igual. Su esencia es igual de reaccionaria. Es que, además, hay organizaciones, aquí vemos una de la nación andaluza, hablando de la colonización de Andalucía. Es que dicen que Andalucía, a día de hoy, es una colonia. ¿Cómo va a ser Andalucía una colonia? De verdad, es ridículo. A más no poder. No, es que el ejército está en Andalucía. Joder, en todo el país. Eso no hace que sea una colonia. ¿Qué dominación tiene España con respecto a Andalucía? O el resto de España. Porque es que España sin Andalucía, me contarás qué es. Ridículo. Un análisis de niño pequeño, infantil a más no poder. Es que me imagino a los niños diciendo, muy bien. Está hablando muy bien cuando lee El Principito. Pero cuando lo escribió van a decir, ¿qué es esto? O sea, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Demencial. Verdaderamente demencial. Pero esta mujer no deja las tonterías solo en este aspecto. Es decir, es la típica progre de Manuel. Ahora, porque cuando era de parte andalucista yo no sé si era tan progre. Pero aquí vemos un vídeo de hace un tiempecillo en el cual dice algo muy interesante. Andalucía no se rinde porque ninguna mujer... ¿Por qué habla Andalucía solo en femenino? ¿Qué pasa? ¿Que los andaluces tienen que irse a vivir a Portugal? Ninguna madre, ninguna abuela se rinden cuando se trata de pelear por el futuro de nuestras hijas. No, pero todo en femenino. De nuestros nietos. Y aquí se equivoca. O sea, los nietos debe ser que tiene un nieto ella y ahí ya les da, aunque sean hombres, puede decirlo. Pero todo lo demás es en femenino. Yo creo que se equivoca. Yo sinceramente creo que se equivoca y haya dicho nietos... Nietos, perdón. Por eso, porque Andalucía es una matria con los cuidados y con la vida. ¿Por qué es una matria? ¿Y ahora por qué hace que... Tanto que hablan de igualdad, etcétera. ¿Por qué habla de la mujer solo con cosas relacionadas con el cuidado? Si es que una falangista también te hablaría de los cuidados de la mujer y de... No sé, ¿qué tiene esto de revolucionario? Andalucía no se rinde. Nunca. ¿Qué dice? No tiene sentido o nada, de verdad. Lo tiene destacado en plan como un vídeo en plan de... No es un buen vídeo, es rarísimo. Me ha pasado esto de nuestro amigo Juan Porras, que ahora se cambia el nombre. Podéis ver aquí cómo se inscribe su nombre, que es exactamente igual, pero escrito mal. Porque esto no es lo típico que dicen de... ¿En andaluz habla mal? No, no. No habla mal. Habla andaluz y punto. Pero es que esto que están escribiendo ellos, sí está mal. Por supuesto que está mal. Y se van aquí, bueno, mirad la foto. En la foto parece en plan de se busca. No entiendo por qué hace esto, pero lo que yo quería mostrar no es su nombre, sino uno de los libros que he escrito que están hechos aparte para que veáis qué tipo de persona es. Negación punk en Euskal Herria. Vaya, para ser tan nacionalista andaluz tienes vasquitis, eh, amigo. ¿Eres un poco vindurri? Sí. Bueno, me pasaron estos vídeos para que reaccionara a este ridículo. Lo he hecho. Si os gustan este tipo de vídeos, pues decídmelo en comentarios y buscaremos un poco entre la morralla nacionalista en general. Me digo que es española y periférica. Y, bueno, les criticaremos debidamente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.